La Corte de la Universidad Nacional del Norte Se realizará la apertura de una nueva Corte para la Especialización en Docencia Universitaria. Es una carrera que la dictamos conjuntamente cuatro universidades. La Universidad Nacional del Nordeste, que tiene a cargo la dirección de la carrera, la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional de Formosa y la Escuela para la Innovación Educativa de esta Universidad de Santiago del Estero. Por estos días estaríamos haciendo la inauguración de la segunda cohorte. Está destinada a los profesionales que enseñan o aspiran a enseñar en la universidad. Es decir, se necesita tener el título universitario porque a lo que se apunta es justamente a profesionalizar la docencia en la universidad. Estaríamos, a ver, con esta carrera abonando, ayudando a mejorar la calidad de la formación profesional, que es eso de lo que se ocupa la universidad. Y en la actualidad, ser médico, arquitecto, bioquímico, no es suficiente para enseñar. Las complejidades del dominio de las ciencias, del mundo del trabajo para el que preparamos a los alumnos, la complejidad de la misma cultura, hacen que solo el dominio disciplinar o del campo profesional no sean suficientes para poder llevar adelante una enseñanza de calidad en el nivel universitario. Se llevó a cabo una conferencia sobre los aspectos jurídicos de los derechos humanos en Palestina, a cargo del embajador de ese Estado. La disertación se realizó en el marco de la Cátedra Abierta Pensar la Educación en Nuestra América de la Escuela para la Innovación Educativa. Autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas compartieron una jornada informativa con la comunidad médica santiagueña. Se presentó el plan de estudios de la carrera de medicina y las líneas de trabajo e investigaciones, invitando a los profesionales a participar de este nuevo espacio académico. La UNCE invita a participar del curso de posgrado Estrategias de Accesibilidad Académica Los Estudiantes con Discapacidad. El curso es dictado por la doctora María Alejandra Garzona y organizado por la Secretaría de Bienestar Estudiantil, la Comisión de Discapacidad de la UNCE y la Secretaría de Extensión Universitaria a través del PECUNCE. Se desarrollará los días jueves 27 y viernes 28 de agosto en la sede central.